Hola, soy Laura Patiño, estudié en la Universidad Jorjeta de Olozano gracias al proyecto de Servilo Paga de las 10.000 becas que dio el gobierno y recibí mi tarjeta del subsidio. ¿Y cómo te ha ido? ¿Te han cumplido? Cuéntanos. Sí, muy bien, todo ha sido muy bien. Toda la información ha llegado a tiempo en el correo, pues nos han dicho todos los pasos a seguir en cada proceso de selección y pues de lograr la beca. ¿Ya recibiste tu tarjeta? ¿Cómo? ¿Ya recibiste la tarjeta? Sí, ya recibí la tarjeta.